Pero, lo explico lo de los protocolos. En los protocolos, cuando usted habla de serial, realmente usted está haciendo relación a lo que se llama la capa física. En la industria, las capas físicas seriales son tres más populares. RS-232, RS-422 o RS-485. Esta vez la capa física mandó, estamos hablando cuál es el protocolo que la usa. ¿Sí me hago entender o no? Entonces, usted decir, hablar de una capa física directamente no es hablar en sí, de un protocolo. Un protocolo, ustedes conocen el modelo OSI, ¿sí o no? ¿O no lo conocen? Las siete capas del modelo OSI. Capa física, enlace, red, transporte, sesión, registración y aplicación. Ahí están las siete.